Un poco más de 3.000 figuras forman parte de este nacimiento gigante. Adorna las cocheras y el jardín del hogar de Consuelo Ontiveros en la colonia militar Marte. La pieza más antigua de la colección es el niño Jesús, que tiene más de 40 años y proviene de España. Las más recientes pertenecen a las representaciones de carpintería, panadería, zapatería y pesca, que son figuras articuladas, movidas por electricidad. El día 2 aproximadamente de diciembre viene su familia de Consuelo, de Alemania, de Holanda, de Mérida, de Acapulco, de Cuernavaca, de la ciudad. Toda la familia viene y ellos son los que colocan todas las luces, los peregrinos, ellos le dan vida al nacimiento. La tradición de hacer este pesebre gigante ya cumple casi seis décadas. En un primer momento era una porción pequeña, pero con el paso del tiempo fue incorporando más pasajes gracias a la adquisición de más figuras o a la donación de gente ajena. El número también de peregrinos junto con los borregos, elefantes, camellos, ha ido incrementando. Estamos hablando yo creo que de más de 3.000 piezas. El montaje de este pesebre gigante de visita gratuita comienza a mediados de noviembre, cuando Antiveros decide qué diseño regirá la nueva edición, pues es un nacimiento que varía cada año. En total, se tardan aproximadamente un mes en colocar todo el esqueleto.